Son las 3 de la mañana y caminamos con Jory, Mimi, Sabrina, Banjurro, Peppa, Abraham, Stephanie, Brandon, Agustín y Jorge y yo. Video completo, pero es en la calle. Más adelante... ¡Mio! ¡Ah! ¡El monstruo! ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Ah! 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 ¿Y ahora dónde vamos? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡No te está siguiendo! A ver, déjame ver por la linterna. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Venga! ¡Ah! 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 Cállate, Agustín, miedoso. Y tú también, Abraham. Tú también, Stephanie. Tú también, Brandon. Tú también, Pepa. Miedosos. ¡Qué odio! Todo lo anda haciendo como bebés. ¡Ah, sí! Y ya rompí tu papel. ¡Ay, no! Yo siquiera aquí tengo agua para aventarle al monstruo. ¡Ajá! ¿Quieren ir allá a caminar un ratito? Ajá. Sí. Podemos hacer mucho ruido porque nuestros papás están en la... En... Están en México y van a regresar en dos años. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Cállate! ¡Cállate, Agustín! ¡Cállate, Abraham! ¡Cállate, Stephanie! ¡Cállate, Brandon! ¡Cállate, Pepa! Parecen bebés para hacer eso. ¡Ah! ¿Y ahora dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Ah! ¡Ya nos está siguiendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Ahora al después... Solo falta más agua y se muere. ¡Se murió! ¡Ya vamos de vuelta a la casa! ¡Qué aburrido!